SER PODCAST Solicito pública y solemnemente al presidente del gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia. ¡Basta! ¡Castigados! Se lo merecen. A ver, todo por la radio, equipo de hoy. Especialistas secundarios, El Mundo Today, Iñaki de la Torre, Cristina del Casar, Raúl Pérez, Mario Panadero, Marta del Vado y yo. Estaba buscando, pero no había nadie más. Oye, ¿os parece que hagamos como ayer? Como todavía no está Toni, ¿empezamos con tuiterías? Quedó bien ayer. Hagamos bien la de las tuiterías. Espera, que abro el documento. Ahora. Venga, a la una, a las dos y a las tres. ¡Twiterías! Y empezamos con un tuit poco optimista a cargo de Esteleson. He dejado Twitter durante unos días para disfrutar de la vida. ¿Y cómo será la vida que estoy aquí otra vez? Atención, porque Amparo ha captado esta conversación. ¿Qué es lo que más te duele? Que me ignoren. Perdona, no te lo preguntaba a ti, ¿eh? Es el turno de Onde Vahillo, que nos cuenta su vida sexual con un precioso símil. Si fuera un amantismacho, moriría de viejo. Nuestro querido Isaias estará de acuerdo con esto que tuitea Lua. Escuchar a la gente decir, septiembre, septiembre, me quita años de vida. Y acabamos con una visita al doctor a cargo de Marie Currie. Es totalmente normal tener una erección durante un examen de próstata. Pero si yo no tengo ninguna erección, doctor. Ya la, pero yo sí. Hablaba para él, ha sido dolido, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Y después de las tuterías, ¿sabéis qué viene, no? Sí. Que se preparen los del Mundo Tudel. Lesmes se plantea usar un meteorito para despejar a los dinosaurios que bloquean el poder judicial. Ojo que igual te extingues tú mismo, le han recordado desde el PP. Feijóo celebra en un yate con un amigo haber finalizado su primer debate contra Pedro Sánchez. Ponme bien la crema esta vez, ¿eh? Que luego hay movidas, le ha pedido a su amigo. Miles de españoles cambian de domicilio y de ciudad tras dejar a sus hijos en el colegio. Los niños han empezado a sospechar al ver que sus padres arrancaban el coche derrapando y se perdían a lo lejos en cuanto les dejaban en la puerta del colegio. La DGT permitirá saltarse las normas de tráfico siempre que sea para impresionar a una primera cita. Ante el nuevo teléfono plegable de Samsung, Apple recuerda que, con voluntad y fuerza, todos sus productos son también plegables. Un espejo se niega a reflejar una perilla para no herir a su dueño. Hollywood se interesa al fin por aquella anécdota de papá en la mili con camuñas. Bueno, más vale tarde que nunca. Ha celebrado papá que ya está empezando a pensar en el casting. Rusia amenaza ahora con cortar el grifo de la ensaladilla. Oh, la comida del hospital, principal causa de ingreso en el hospital. Un fallo en una máquina de musculación de un gimnasio crea decenas de personas con un brazo derecho de dos metros de largo por seis de ancho. Por eso no voy yo. Una estrada tocaste. Cuando el mundo te aplaste y acabe contigo, te deje tirado buscando auxilio. Baila, baila conmigo. Cuando el último rayo de sol se haya apagado y el cielo se quede. Nego y extraño, baila, baila conmigo. Yo que caña esta tarde. ¿Esto es Iñaki o es Mario? A ver, que yo me... Es Mario, es Mario. Bueno, sonando Baila conmigo de los cigarros. Esta versión en concreto es del disco en directo que grabaron en el Teatro Circo Price. Buenísimo. En 2019. Buenísimos sellos y buenísimo el disco. Con un montón de colaboraciones del rock nacional. En el caso de esta canción les acompaña a Leiva, al que, por cierto, mañana tendremos aquí en la ventana de la música. Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno. Seré tu escudo ante lo malo. Vente conmigo, dame la mano. Vamos a entrar, la banda va a empezar a tocar. Baila conmigo. Baila conmigo. Iñaki, ¿quieres aprovechar para hacer un avance de lo que vas a tratar hoy en la clase o sorpresa? Sí, no, no, sí, sí. Hoy os voy a hacer que afineis el oído y os voy a poner gente cantando a capela, o sea, la canción original, y luego cantando a capela para que veáis... Pero nosotros no, ¿eh? No, no, vosotros no. Les tenéis que escuchar y luego de ahí aprenderemos cosas. Muy bien. Y ahora especialistas secundarios. Pues nada, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, pero qué formas, ¿no? Bueno, ya va. Hay confianza. Entrada libre. Llevamos ya cuatro días, ¿no? Cuarto día de esta nueva temporada del Topo de la Radio. Yo creo que ya toca una sección nueva, ¿no? Se titula la entrevista anónima y vamos a charlar en tono íntimo con un personaje conocido por todos, pero del que no vamos a desvelar su identidad hasta el final. Yo a esto lo llamo la evolución de la radio de madrugada. Dentro sintonía. La persona que va a ser entrevistada ya está aquí en el estudio de la cadena SER, de la ventana. Buenas tardes, bienvenido a la ventana. Muchas gracias. Qué cabrones. Un placer, ¿no? Un placer estar contigo, Mara. Armán. 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 Tú nunca has tenido una empresa, ¿verdad? Pues no, personalmente no. No. Y sin embargo, todo el mundo te considera un jefe. Bueno, sí. Bueno, porque me llaman el boss, pero bueno, yo prefiero que me llamen Bruce Spreting, que es mi nombre. Pero joder, Bruce. Eh, no, Bruce, coño. ¿Ah, qué? ¡Ah, hostia, perdón! No me jodas. No, no. Es verdad que no lo he dicho antes. Te dije que no deberíamos la identidad hasta el final, tío, Bruce. Sorry, 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 se me ha ido la perola, perdón. Hostia, nada. Pues empezamos otra vez. No, hombre, no. Esto es directo. ¿Es directo o no me jodas? No, ya está, ya está muerto. Te has cargado la sección en su primer día. Madre mía, perdón, perdón. Tenía un montón de preguntas preparadas. Queríamos llevar el misterio hasta el final. Esa era la gracia de la entrevista. ¿Ahora qué hacemos? Ya me dirás ahora qué quieres hacer. Pues a mí no, mira, pues me hace una entrevista ya como Bruce, que la gente ya sabe que soy Bruce, que la gente le interesará. No, no. ¿Cuántas entrevistas te han hecho? Todas las entrevistas te las he hecho como Bruce. Sí, la verdad que sí. Ya me dirás qué hacemos ahora. ¿Quieres que cante? Que los toque el bornes y yo, ¿sí? No, no, tampoco. Me acompaña la guitarra, Iñaki. A nadie le apetece escucharte, Bruce. Me has jodido, Bruce. Me has jodido bien, Bruce. Pues os puedo explicar alguna anécdota, una anécdota vital, si queréis, de mi vida. Está todo contado, Bruce. Lo sabemos todo de Bruce. Pues no, pues no me sabe más, por nada, pues no. Es bajonazo, ¿no? Totalmente. Venga, escucha, es una cagada, Francino. Mil sorris, mil sorris. Dejamos aquí la sección y pensaremos darle una vuelta a esto. Vale, vale. Pues sí, que ya. Pero saludadme a Benjamín Prado de mi parte, por favor. ¿A Benjamín Prado? Sí. ¿Lo conoces a Benjamín? ¿A Benjamín? ¿Sí? Que si lo conozco, me cago en la mano. Pero él me escribe las letras de las canciones, Benjamín. ¿En inglés? En inglés y luego las traduce el mismo, sí. ¿Qué dices? Sí, siempre que vengo a Madrid me voy a su casa. ¿Duermes en su casa? Me encanta ir a Madrid porque yo de normal tengo bastante insonio. Pero cuando voy a Madrid me comienza él a leerme viejos poemas, cosas suyas y tal. ¿En serio? Sí, sí, sí. De Madrid al cielo. Es que de Madrid al cielo con Benjamín, de verdad. Pues Benjamín no nos había dicho. ¿Tú sabías algo, Francino? Que Benjamín era amigo de Bruce Springsteen. Primera noticia. Porque es muy suyo. Sí. Pero ya lo conocéis, pero es muy suyo. Pero bueno. Se lo calla todo. Se lo calla todo. Y Anjas también la conozco. ¿A Anjas? ¿A nuestra Anjas? Yo la llamo Angie. Angie. Hicimos la ruta 66 y la moto los dos. ¿Qué me dices? La conducía ella porque a mí me da miedo. Tú de paquete. Sí, sí, sí. Y bueno, José Antonio Marcos es mi pareja de bolos. De los bolos. Jugamos todos los jueves aquí en el New Jersey. Ahora Marcos tiene un montón de tiempo para jugar a los bolos. Sí, sí, sí. Oye, pues tío, ¿no sabía yo que Bruce Springsteen tenía esta gran... Le propuse, mira, le propuse a Montserrat Domínguez hacer yo la sección de la música en el TXR. Vale. Pero se ve que Iñaki de la torre tiene un contrato blindado. Que cuesta un patrón deshacerse de él, en fin. Y porque es hijo de quién es. Es hijo de quién es. Claro. De los de la torre y bueno, sin rencores. Sin rencores. Oye, pues al final sí que ha hablado de esta charlita que hemos tenido con Bruce Springsteen. Sí, se nos ha acabado el tiempo, pero oye, muy bien, Bruce, ha remontado. Oye, ahora que veo lo de la reina. Otro día os cuento las vacaciones que pasé con el rey emérito vuestro. Sí. La canción de Glory Days está inspirada en eso. Bruce Springsteen, muchas gracias por estar aquí. Por asomarme. Se ha cargado la sección de buenas a primeras. Pero ha hecho un poco como Dembélé, ¿no? Que cagó la jugada, pero luego la remontó. Sí, ¿y de qué manera? Se ha dado tres titulares o cuatro. Bueno, bueno. Y buenos, buenos. Sí, sí, muy buenos, muy buenos. Venga. Venga, Raúl Pérez. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Habéis pasado buenas vacaciones o con hijos? Te veo con hijos. Te veo. Bueno, un ratito con y un ratito sin. Ya, pero con hijos pequeños no descansas. Vengo a desahogarme, básicamente. Ya te veo. Ya te veo. Porque claro, con hijos es un servicio de 24 horas a su disposición. Y hay momentos de verdad en que yo me siento Ana Blanco. O sea, siento que llevo demasiados años haciendo lo mismo todos los días. Explico y pongo en situación. La mayor, Emma, tiene seis años. Me ha pedido, si por su cumpleaños, que fue hace poco, puede ver en Disney Plus la pelista nueva de Pinocho, que la estrenan hoy. De Robert C.M. X, que la protagoniza Tom Hanks haciendo de Gepetto. Lógicamente le he dicho que no. Porque resulta que para la versión española de Pinocho, la canción principal la va a interpretar Chanel. Sí. Y yo no puedo imaginar a mi hija escuchando esto, por ejemplo. Ven aquí, miénteme Pinocho. Cho, 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 cho. Vamos a juzgar con mi Pinocho. Cho, 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 cho. No, no puede imaginarme esto. Entonces no. Vale. La pequeña Greta, de dos años y medio. Os lo juro, es el ser más gracioso que yo he conocido en mi vida de esa edad. Sin querer ya ha hecho su primera imitación involuntaria. Esto es un género nuevo de imitaciones. Imitación involuntaria. Resulta que cuando ella está incómoda con algo, no sabe cómo expresar lo que tiene, pues empieza a soltar una retaíla de emociones incónexas. Empieza a decir, ay, me pica, me molesta, tengo sueño, quiero ir a la calle. No tiene ninguna relación, pero lo une así, ¿no? Y sin querer, ella no lo sabe, ha clavado a un señor que se hizo viral hace 14 años. ¿Os acordáis de un señor que iba conduciendo temerariamente, que se estampó su coche contra un muro? Yo lo explico, ¿eh? Y cuando llega la policía para detenerle, está en el suelo de atado y empieza a decir, No, no, no me toquen, que soy abogado, soy profesor, estoy embarazado, soy vigilante de seguridad. Os juro que es un vídeo antológico. Y por si alguien no lo recuerda, os lo voy a poner. Soy abogado, ¿eh? Soy profesor. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, ya, ¿eh? Pues no, no me hagan daño que estima. Estoy embarazado. Soy vigilante de seguridad. Soy secreta. Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Y me ha dado por darles. Escucha, porque no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de locurde. No me peguen que estoy embarazado. Soy mujer, estoy. Soy trasexual, soy travesti. Dame la mi psiquiatra, pero no me peguen. Fíjate, fíjate. A ver si vas a tener aquí al chiquillo, va. ¿Qué me gusta esto, por Dios? Soy culturista. Soy culturista. ¿A qué se dedica? Me dedico, soy religioso. Religioso y doy clases de chino mandarín. Por favor, no me haga daño que no te falta que me haga. Y doy clases de chino mandarín. Este vídeo es antológico. ¿No lo he visto? Por favor. Bueno, en fin. Ella lo ha clavado. O sea, Greta, mi hija, ha clavado este vídeo. Ser padre es maravilloso, pero en el fondo, el yo interior de los padres y las madres quiere venganza. Ahora que están de moda los vengadores en el cine, lo sabéis, no sé cómo hay ninguna productora que no haya hecho la versión protagonizada por padres y madres reclamando venganza por esas horas de sueño que nos roban, esos momentos de no querer comer, esos ratos de vergüenza ajena con rabietas en lugares públicos. Yo lo imagino así y lo voy a hacer ahora. Cuando diga, atención, recito vuestra colaboración. Cuando yo diga, ¿por qué ellos son? Vosotros tenéis que responder, ¡los vengadores! ¿Vale? A ver, vale. Todos los sábados a las 7 de la mañana, en plena adolescencia de las hijas, los padres superhéroes entran en su habitación por sorpresa y levantan la persiana bien fuerte encendiendo el aspirador, porque ellos son... ¡Los vengadores! Y cuando los hijos se nieguen a comer, los superhéroes les dejan que se paguen solos el menú, ¿de acuerdo? Pero en el restaurante de David Muñoz, porque ellos son... ¡Los vengadores! Si piden llevarles o recogerles en coche, nuestros superhéroes les pagan el taxi, ¿vale? Pero siempre el mismo y siempre con Miguel Ángel Revilla, dentro, dándoles la chapa al oído todo el trayecto, porque ellos son... ¡Los vengadores! Y cuando quieran aislarse conectándose a internet, nuestros padres superhéroes activarán el plan Venganza Especial, cambiando la clave del wifi cada semana, poniendo cada vez o una de las letras de Rosalía, o una de Nati Peluso, o para más dificultad, una frase de Juan Salazar... ¡Los vengadores! Porque ellos son... ¡Los vengadores! Algún día nos vengaremos, hijos. Oye, no sé si es un vengador, pero en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera... Es otra cosa, yo creo. En Arcos de la Frontera ha aparecido un menir, un menir, un venir, un venir, protegido, que se calcula que tiene 5.000 años de antigüedad, que lo han pintado de blanco. Está encalado. El hallazgo lo ha hecho público un miembro del Centro de Estudios Jerezanos, que se llama ¿cómo, Cristina del Cazar? Pues se llama Agustín García Lázaro, y bueno, como decías, es miembro del Centro de Estudios Jerezanos, y bueno, él estaba paseando por el paraje de la Sevillana, en Cádiz, cuando encontró este hito megalítico encalado. La denuncia la hizo pública en su blog, entornoajerez.com, donde escribía que se quedó completamente perplejo al encontrar el menir de la lancha pintado completamente de blanco. Un monumento que denuncia no contaba con ninguna señal que indicara su protección y que junto a su ubicación en un cruzo de caminos pudieron ser las razones por las que algún despistado, pues bueno, decidió encalarlo. Un incidente que según García... Gran sistema de protección del patrimonio. Totalmente. Precisamente esto es lo que denuncia García, que debe servir como llamada de atención a la administración para proteger mejor estos restos, y actualmente pues la Junta de Andalucía mantiene abierta una investigación. ¿Qué ha pasado? El menir, el menir que se ha caído encima de la canción. Son los cigarros que atacan otra vez. Otra vez. Pobre Ovidi que no sabe cantar, ¿eh? Me ha gustado tanto antes que digo, escuchar un poquito más, ¿no? Esto no es a capela, ¿eh? No, esto es a pecho a lobos. Bueno, ya, venga, ¿sí, no? Pro, pro, como dices tú, pro. La Ventana, en Ser Podcast. ¡Vamos, vamos, que están despistados! Marta, ¿te has comido todos los grisines, Marta? No, yo no he sido. Ah, vale, vale. Yo no he sido, hoy. No será por falta de ganas. Venga, a las seis hoy tenemos Club de la Escucha, y a las seis y media tenemos Ventana del Arte con Miquel del Pozo, que nos va a contar una historia maravillosa sobre una obra de arte y de cómo ayudó, o casi casi que salvó la vida a alguien. Ya lo vamos a escuchar, pero la pregunta es, bueno, si os ha salvado el arte alguna vez, también lo decís. Pero si no, ¿habéis ido a algún museo, algún monumento que hayáis visto este verano, alguna obra? El Menir, encalado este. No, no, no. Yo no sé si es un museo. En la ciudad del vino, en Burdeos, he estado. ¿Ah, sí? Claro que sí. Sí, que es muy interesante, la verdad, un recorrido muy completo sobre la historia del vino, y luego encima es vino, pues, mire sobrejuelas. Pues mira, yo estuve en Los Toros de Guisando, que son tres, en realidad son como menires, que están muy cerca del final de la provincia de Madrid, ya tocando con Ávila, que es donde la reina Isabel la Católica, creo que fue donde juró que iba a ser heredera y lo fue. ¿Llamo a Nieves? Sí, sí, es que no me acuerdo. No, Nieves me contó una buenísima con eso, que los toros de Guisando no están en el pueblo que se llama Guisando, sino mucho más lejos, y que Nieves fue de las que un día fue allí a Guisando y dijo, oiga, ¿dónde están los toros? Y le dijeron, ¡buah! Otro que viene aquí a otro. Y los movió de sitio, ¿no? Sí, 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 sí. Íñigo, ¿tú? Bueno, pues yo he estado cerca de Armand, por suerte no lo he visto, pero sí mucho. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que por suerte no le ha visto. He estado por Francia también, pues mucha catedral, mucho cátaro, mucho castillo, y todo, bueno, ciudades interesantes. Mucho cátaro, mucho cátaro. Mucho cátaro en Cataria. Mucho cátaro, mucho vino. Mucho cátaro. Castillos, castillos. Con las niñas he estado en el Museo Marítimo del Cantábrico, por curiosidades, que estuve cerca de Santander, veraneando, y está muy bien para visitar con niños y niñas. Tiene además un pequeño acuario y te repasa una historia de todos los elementos de pesca, pesqueros de... Yo tengo un recuerdo con niños de la Fundación Marque en Madrid que prefiero no evocar. Vale, pues entonces no. Es de hace años, ¿eh? Ah, vale. Pero prefiero no evocarlo. ¿Y este verano? No, este verano no. Lo último que vi, que fue justo antes del verano, es una exposición sobre el trampantojo que había en el diseño de Madrid, que era extraordinaria. De la cual habló, por cierto, Miquel del Pozo también. Sí, Miquel. Pero no vale, no, Marta. Era en verano. ¿Has dicho en verano? Sí, bueno. Sí, pero ya, joder. No, no, vale. Si te ha salvado la vida también, o si te ha salvado de algo el arte, también vale. Yo estaba en el monasterio de los Jerónimos, en Belén, Lisboa. Ah. Había estado otra vez, pero no había entrado en el monasterio y esta vez he entrado y es súper bonito por dentro. Yo también me quedé comiendo pasteles de Belén, que enfrente los venden muy bien. Lo utilizaré dos cosas, ¿eh? Ay, qué rico. Bueno, yo opté solo por los pasteles. ¿Tú, Cris? Bueno, pues eso. Yo disfruté solamente de la Casa Azul contigo durante el verano. De Marta, que es un monumento, hombre. Yo también. Mira, por hablar. Por hablar, especialista. Pues vamos con un concursito. ¿Nos apetece un concurso? Mucho, muchísimo. Además, como tenemos el rollito rockero, tiene aires musicales para no desentonar con la corriente del día. Quiero que escuchéis, atención, el inicio de este legendario Cry Baby de Janis Joplin. ¿Ah, sí? Escucha, escucha, escucha. Mira. Bueno, la pregunta que se ha hecho hombres y mujeres a lo largo de cinco décadas es ¿qué le pasa a Janis? O sea, ¿de qué se queja? ¿Cuál es la causa de ese chillido? Ya tenemos a un concursante que debe adivinar esta causa. Muy buenas tardes, amigo o amiga, ¿qué tal? Bueno, ni amiga ni amigo, oyente. Vale, de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a mantener las diferencias porque luego esto es más de muchas libertades, mucha confianza. Es verdad, es verdad. Entonces yo pienso que es mejor que vosotros hagáis vuestra labor y nosotros la nuestra. Cada uno en su lugar, que le corresponde. Ya está. Vosotros allí y nosotros aquí. Vale, usted es allí. Oyente. Vale, usted allí y nosotros aquí, de acuerdo. Oyente, pues mejor así. Y este oyente supongo que tiene un nombre, ¿verdad? Brian. Brian, desde muy bien. Y llama desde la bonita localidad de Mallorca. Mallorca. En concreto desde su capital, Palma. Muy bien, Brian de Palma. Te pongo... Te voy a poner el corte de Jenny Joplin, ¿vale? Vale. Mira. ¿Qué le pasa a Jenny's? Por la intensidad del grito. Bien. Y por cómo lo sostiene en el tiempo, claramente parece que se ha enterado de que hay una nueva edición de Masterchef. Es razonable, pero no es correcto. Lo sentimos mucho, Brian de Palma. Fuck you, fuck you. Fuck you, tú. Venga, vamos con otro oyente así, con este respeto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? ¿De dónde llama? Llama León. Llama León. Llama desde José Luis. Perdón. A la vez. Llama José Luis, llamo desde León. Llama desde León. Estoy nervioso, perdón. Estoy nervioso porque es la primera vez que hablo por teléfono. Normal. Y yo soy más de gritar, no utilizo el teléfono. Es más de gritar. Quiero comunicarme con la gente de gritos. El teléfono es muy práctico, ¿eh, jefe? Bueno, pues el concurso, además, si a usted le gusta el tema grito, le viene al pelo. Le voy a poner el corte de Jenny Joplin y usted me dice que qué le pasa. Sí, sí. Yo diría que ahí hay dolor. Yo diría que Jenny se acaba de abrir una carta de Hacienda. Oh, no es correcto. Bueno, pero podría ser, ¿eh? El jersey que se ha comprado de Zara, que le pica. No, no puedes hacer dos respuestas. ¿Le ha salido un herpes labial? Oye, que no puedes responder más de una vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque son las reglas del concurso. No puedes responder. ¿Y dónde están las reglas? O sea, al empezar, tú no has dicho nada de que solo se puede dar una respuesta. ¿Lo has dicho? ¿Alguien lo ha oído ahí en la mesa? Bueno, no lo he dicho. No lo has dicho nada tú de eso. Ya, pero se da por supuesto y se lo digo ahora. Ahora es tarde. Con el partido empezado no se puede cambiar las reglas. Ahora ya te fastidias. Tú y la cadera a ser, los dos. Joder. Pero a ver, exactamente. José Luis, ¿qué es lo que pretendes? ¿Ir dando respuestas hasta el final, hasta dar con la correcta? Un poquito, sí. Exactamente eso, sí. Bueno, pues bien, que estamos, dale. Venga, a ver. A ver, ¿de qué se queja Jenny Joplin? No. Le ha cambiado la lente progresiva si le han dicho lo que cuestan. No. Le ha mordido un perro. No. Le ha mordido un dragón de comodo. No. Le ha mordido un sancho dragón. Que no le ha mordido nada. Se le ha acabado la marihuana. Caliente, caliente. He visto las uñas de los dedos a Jimmy Hendry. A ver, por favor, repite eso. He visto las uñas de los dedos a Jimmy Hendry. Las uñas de los dedos a Jimmy Hendry. ¡Eso es correcto! ¡Bravo! Y no le he dicho a un dedo, a la primera. A la primera, sí, sí. Gracias. ¿Qué he ganado? Bueno, las uñas eran impresionantes de Jimmy Hendry. ¿Qué has ganado? Bueno, pues era un premio en metálico, José Luis. Pero he ido descontando dinero por cada respuesta que ibas dando de más. Y nos debes 20 euros. Grande, ventana. Os hago un visto. Claro, gracias. Pues el visto. Ay, qué alegría escuchar a los oyentes, ¿eh? Cómo participan, Francino. Pues está muy bien. Sí, ¿verdad? Por cierto, que la canción no es de esta señora, de Gianni Joplin. ¿No? Es de un señor que se llamaba Garnet Mims, de 7 u 8 años antes. El papel no va a hacer el concurso, ¿no? Venga, empezamos el concurso. Empezamos a hacer el concurso y cerramos micro a Iñaki. Gracias. ¿Garnet Mims, has dicho? Garnet, sí, como carnet de identidad, pero con G. Pero que bien la ha cantado ella. Sí, ella muy bien. Sí, hizo nada. Luego te la voy a poner yo también. Pobre. CREO. 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 Hoy se dice. Hoy se dice. Watchar. Ah, 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 yeah, but I know that she loved me and I swear that you just don't know why, but you know, when I always, I always feel right, if you ever want me, come on and cry, cry, baby. A saber qué estaría viendo ahora, después de las uñas de Jimmy Hendrix, a saber qué estaría viendo ahora, pero bueno. Lo habíais todo desnudo entero. A Raúl Pérez le gusta, ¿eh? Me encanta. Porque es algo, además, que estas cosas que me producen esa envidia sana de que nunca puedo hacer eso, pero lo disfruto muchísimo. Por ejemplo, yo que me dedico al tema de la voz, parece prodigioso. Esto. Las subidas. Además, no gritaba tanto como crees. No, no, controla muy bien, por eso. Es como el cantante original de los ACDC, mira. Ahí es cazalla total, ¿eh? Brutal. Me pasa una cosa parecida con Nareta Franklin, una canción que se llama Won't Be Long, que la intento cantar yo, claro, la canto con falsete. Algún día la haré, a lo mejor en la radio incluso. Y, ostras, es muy complicado. Muy complicado. Control vocales, me parece voces prodigiosas. ¿Pero te cuesta más, por ejemplo, el falsete o el grave muy grave? No, el falsete. El falsete. Sí, yo tengo un timbre medio, pero más el grave me sale. O sea, Leonard Cohen, por ejemplo. ¿No ves esa resonancia? A ver, a ver. Que parece que estás hablando con un espectro. Es una voz cóncava. Tengo miedo. Es que Aretha Franklin, muchas... Caretas. Oye, me gusta el Caretas Franklin. Tenemos un personaje. Es que Aretha Franklin... La Careta Franklin. Como decían, también llamaban a trompeti, a trompeti de cachondeo algunos. Trompeti. Aquí en España. No, que digo que Aretha Franklin, además, muchas veces está tocando el piano, cuando la estás oyendo en una... Desde luego en los discos en directo muchos, y en grabaciones en Laguna está tocando el piano a la vez que canta. O sea, es brutal. No cantaba mal el Franklin. No, ni tocaba mal el piano, ¿eh? Aquí lo dijo un día Julián Maeso. Dijo, es que Aretha Franklin no es conocida por pianista, pero es una enorme pianista. ¿Y cuál es la canción esa de How High the Moon, puede ser de ella? ¿How High the Moon? Que se mete un... ¿Tres minutos? Sí, sí, sí. ¿Te has hecho nunca el Coen aquí en todo por la radio, eh? ¿El Coen no lo ha hecho, no? No, yo creo que no. Pues venga, la voy a hacer un día Coen. Bueno. Si está aquí con nosotros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me habéis velado, me habéis velado. Ya la habéis velado, ¿sabes? Era la sorpresa del siguiente. Pensaba que no podía decir quién era. Un día me traigo la guitarra y cantaré. Venga, Raúl Pérez hace otra cosa. Bueno, con estos personajes nos estamos moviendo en un limbo de entre, pues eso, vivos, muertos, tal y cual. Y os juro que este gag, este gag lo tengo escrito hace una semana, ¿vale? O sea, no es voluntario, pero quiero hablaros de saber y ganar. Según está el tema ahora mismo con la reina Isabel II, pues claro, los memes ardiendo en internet, con si Jordi Hurtado va a heredar todo, estaba el más longevo. Bueno, en fin, bueno, hay muchísima gente comentando eso, ha metido a Jordi Hurtado en el ajo ya, ¿no? Bueno, bueno, en fin, saber y ganar este año celebra su 25 aniversario, como sabéis, y este sábado recibe en el Festival de Televisión de Vitoria el premio Joan Ramón Mainat. Así que yo he querido invitar esta tarde a Jordi Hurtado. Jordi, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Jordi. Jordi. ¡Ah, es a mí! ¡Ah, perdona, perdona la falta de costumbre! Es que llevo 25 años haciendo yo las preguntas, no estoy acostumbrado. ¡Muy bien! Pues aquí estoy, orgullosísimo, pletórico y... ¿Emocionado? ¡Correcto! Y eso que hoy, mira, se me ha llevado el coche, la grúa y se me ha quemado la mitad del plató. ¡Muy bien! Pues tu actitud demuestra todo lo contrario, Jordi. Dímelo a mí. Es una faena, pero es que no me puedo permitir estar triste. Todo lo convierto en un chiste. Solo sé reír. ¡Ay! Os lo cuento, o mejor, os lo canto con una de mis canciones favoritas. Mira. ¡Ay, de estas que te suben el estado de ánimo, eh! ¡Ay, esta es mi tragedia vital! ¡Ay, a mí me parece un tormento, pero no me pillo ningún rebote! ¡Ni siquiera los de mi concurso! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay! Si un día alguien pregunta por mí, diles que no puedo llorar. ¡No puedo! Antes de ti, yo ya existí, mucho antes que saber y ganar. ¡Venga ese subidor! De mi risa estoy preso, puede que en exceso soy todo felicidad. Igual que el público de la ruleta, que hasta en tu muerte no te dejan de animar. Un día conocí a unos que estaban gritando. Paco, 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 era el mejor, el mejor, el mejor. ¡Ay! ¡Puedo llorar, francino, y mira que lo intento! Muy bien, rabia nunca he expreso. Y eso, que confieso, que también me tocan los... ¿Cómo romper el personaje? Soy como el cholo con sus trajes. Solo tengo una opción. ¡Ay, Dios! Es mucha presión no poder no estar bien. No me hace falta Instagram para mostrar que soy feliz. Y si me despiden, lo que oirán justo después... Seré yo riendo por siempre en la luz. ¡Muy bien! ¡Bravo, Paco, Paco! ¡Bravo! ¡Cómo canta, macho! ¡Bravo, Paco, Paco! Ya estamos en clase de música en la ventana con Iñaki de la Torre. Sí, con Dua Lipa, que ha empezado con su tema yo creo que más famoso y es el mejor de todos, porque es un temazo bestial hecho con códigos de disco de los 70 del mejor, pero muy bien arreglado. Ahora rapeando de fondo, en fin, es un cañón esta canción. Pero me la he traído como uno de los muchos ejemplos que traigo, sobre todo de mujeres, de cantando a capela, que voy a traer un montón de vídeos que he encontrado. Lo podéis buscar cualquiera en YouTube que se ponga, podré buscar a capela, si buscáis la canción que sea y luego pone a capela. O, escribe, si no, voice only en inglés, solo la voz. O, si no, también puedes poner otra cosa que se llama isolated track o isolated voice. ¿Isolete? Isolete, sí. Isolated, para quien quiera buscarlo. Ah, vale. Porque es la voz aislada o el instrumento aislado, ¿vale? Para instrumentos también. Pero si hacéis ese ejercicio vais a divertiros mucho, como me he divertido yo esta mañana buscando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que aprendemos cosas que oímos, por ejemplo, de cómo es la producción musical. No sé si habéis oído alguna vez que la gente dice, no, estuve grabando el disco en Miami y luego me fui a hacer las voces a Londres. Anda, ¿y eso? No lo he oído muchas veces. Sí, 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 pues ocurre mucho, ¿eh? Ocurre mucho, me está dando la razón Mario que sabe de esto. En mi círculo digo. En mi círculo no mucho. Claro, ábrete un poco, Hernán. Ábrete un poco. Bueno, el caso es que ya vais a entender por qué también. Pero vamos, para que veáis cómo es la producción, voy a quitar todos los instrumentos y dejamos solo a Dua Lipa con los efectitos de voz que se le ponen y con los coros mezclados. Y veréis cómo, así aprecias cómo canta ella, pero también cómo se hacen esos efectos. Una reverb bastante larga. ¿Veis cómo meten un efecto ahí? ¿Veis? Hay otro hombre que dice Levitate. Si le pones a poner este corte desde el principio, veréis que hay dos Dua Lipa y de repente se queda en una sola Dua Lipa. Mira. Aquí hay dos. Ahora una. ¿Veis? Son trucos que se hacen en las grabaciones, en las mezclas. Por eso se tarda tanto en mezclar un disco y en hacer la producción, porque tiene todo este tipo de chorradas detrás que no te imaginas. Vamos a probar, por ejemplo, con el éxito Gordo, Gordo del verano, que es la famosa cumbia de Rosalía de Despechá. La oímos primero en original y luego le vamos a aislar la voz solamente. Sabéis que dicen muchas veces que ahora el reggaetón abusa mucho del autotune, que es esa herramienta digital que se empezó a utilizar para autoafinar, que es para lo que vale. Pero luego si lo utilizas de un modo exagerado, pues es un efecto de sonido, ¿no? Pues sí. Entonces vamos a ver cómo suena ese autotune y también los efectos que hay. Y vais a ver cómo no solamente está Rosalía, sino otra voz por debajo más grave, que no nos habíamos dado cuenta. A ver. Esos callitos. Ahí está, el grave. Veis ahí como otra voz de Rosalía debajo, que eso habitualmente o lo haces con otra voz o coges al ordenador y le dices, calcula un octavo por debajo de lo que yo estaba cantando y mete otra vez la voz. Pero si lo vuelvo a poner a Alicia ahora, veréis, los gallitos que notáis, eso es el autotune, veréis. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. ¿Sabéis por qué es? Porque haces calorcitos. El autotune dice, tienes que elegir entre esta nota o esta nota. Entre medias no te dejo hacer nada. Entonces cuando te quedas en medio, te tira la nota para un lado o para otro. Y ese es el salto del autotune. Por eso os digo que si os ponéis en casa y os divertís, oyendo cosas de esto, de YouTube, que hay un montón de pistas aisladas, vais a aprender muchas cosas. Estaba hablando antes de lo bien que cantaba Aretha Franklin, Raúl Pérez, pues vamos a demostrarlo. Sin autotune, ¿eh? Sin autotune, sí, vamos. Una dinámica porque va tranquila y luego aprieta. Bueno, pues vamos, si la oyes aislada solamente con las coristas, es que verás qué maravilla. Un poquito de reverb. Es flipante porque tiene mucha energía, pero no está apretando, no está gritando, como ves, Raúl. No, no, que va. Todos los efectos los hace ella misma. Mira cómo los coros son ellas. Es gracioso porque conocemos esta canción por el estribillo y realmente no lo canta Aretha Franklin, lo cantan las coristas. ¿Veis qué cosas tan divertidas se encuentra uno cuando se pone a escuchar pistas aisladas de voces? Vamos con Amy Winehouse y con el I'm No Good, veréis. Bueno, ahora la oímos solamente su voz, veréis. Y entonces veréis que ella canta, digamos que limitándose. O sea, canto una frase me callo, canto otra me callo. Lo hago todo muy rectito en su sitio. Esto por oposición a cómo lo hace en directo. Pero primero vamos a oír cómo la canta ella aquí en el estudio, pero sin instrumentos. Una reverb. Fíjate esos ribetes. Ves, va con cuidado. Ahora se calla y sigue. Lo que quería que vierais es que canta disciplinadamente, canta lo que tiene que cantar, sube cuando tiene que subir, baja, no alarga las frases innecesariamente, no las recorta innecesariamente, porque el productor está delante y está diciendo así, así, así y así. Pero cuando las alentabas al directo de repente, cantaba lo que le daba la gana, porque aparte le gustaba mucho el jazz, que es muy de improvisar. Y entonces ya no era tan recto todo. Ves, ya no va tan recto. Ves, esto no se debería hacer en disco. Ahora arrastra las frases. Aquí espera. Y aquí parece que lloriquea. Esto si lo haces en un disco, no queda bien. Pero en un directo es maravilloso. Por eso hay que ir a ver directos, porque cambian las canciones. Bueno, ahí me guay house. Luego vamos a otra cosa muy bonita, que es cuando pones a Rod Stewart con esa voz así ronca que tiene a cantar su Do You Think I'm Sexy? Bueno, lo que mola de Rod Stewart realmente es esa ronquera auténtica que tiene, que no es una ronquera, que es que era su timbre de voz raspada. Este es uno de los que hizo ser la reina Isabel II, Rod Stewart. Así es verdad. Que por cierto, ya veis que en Buckingham Palace, que está lloviendo, cada vez hay más paraguas, más gente ahí concentrada, esperando el anuncio de lo que se supone que es, que va a ser el anuncio del fallecimiento de la reina cuando se produzca. Están esperando que llegue la familia, lo recuerdo porque estamos ahí pendientes, pero sigamos con la música, va. Bueno, pues el Rod Stewart, cuando canta, le quitas todos los instrumentos, el tío es que da pavor oírle, porque realmente dices, qué energía tiene, pero lo que decíamos antes, no grita. Ahora que hay dos Rod Stewart. Como mola esas caídas, ¿eh? Está muy joven, ¿eh? Claro, pero digo que es uno de esos que tiene esa propiedad de que tiene ese timbre de voz y entonces lo que hace no es gritar, sino que es que ahora estamos en el silencio porque está tocando la banda y a él todavía no le toca cantar. Este es el Do You Think I'm Sexy, pero voy a buscarlo porque es muy bonito, acapella. Y luego ahora viene el gran Marvin Gaye, que a mí es el que más me gusta, mira, mira. Fijaos que es muy sutil, detrás está él mismo haciéndose una segunda voz, escucha, escucha. Bueno, pues os lo voy a poner para que lo oigáis solo, como él mismo se hace una segunda voz preciosa y es que es un clase de música, vamos. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo. ¿Ves que se oye un poquito la banda de fondo si lo haces con cascos? Porque se está metiendo por los cascos. ¿Ves? No casan a la vez, es muy bonito oír eso. Bueno, vamos a otra cosa, voy a los dos últimos cortes ya porque no tenemos tiempo de más, pero mira qué bonito, en el número 16 tengo a Gianni Soplin, que estabais antes hablando de ella, veréis. Yo creo recordar, y si no que nos lo cuente un día Alfonso Cardenal, que ella se dejó esta canción sin terminar porque dijo, bueno, grabo esta especie de maqueta, sí, ¿verdad? Y luego ya veré lo que hago, pero murió, y entonces ya no grabo más. Pero entonces dices, ¿cómo sería la música de esta canción si solo la hemos conocido cantada por ella a capela? Que además fue un éxito, son los pocos éxitos a capela que hay en la historia de la música. Pues hay gente que se la estoy imaginando, por ejemplo, hay un dúo argentino que se llama Inda que toca así como medio folk y así, aunque suelen cantar en español, hicieron una versión. Parece una versión de Johnny Mitchell, ¿eh? Sí, suena bien, es otra cosa, pero suena muy bien. Mandolina y ukelele. Gran clase de música, Iñaki. Gracias, Iñaki. Felicidades, compañero. Mañana con Leiva aquí, ¿eh? Sí, estaré, estaré, claro. Y al resto, hasta el lunes. Adiós. ¡Chao! Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La Radio. La Radio. La Radio. Gracias por ver el video.